En Gaza no tenemos refugios para escapar durante el ataque. Más de 40 muertos, entre ellos 6 niños y 240 heridos. Esto se suma a la crisis humanitaria por el bloqueo. En Gaza no hay agua potable ni empleo. La inseguridad alimentaria afecta al 70% de la población. Hay que parar esto. Son necesarios esfuerzos pequeños y grandes para una movilización internacional masiva contra las agresiones de Israel. Manifestaciones, sanciones, boicot. Esto no es una guerra, no es una operación militar como los medios extranjeros supieren. Es un castigo colectivo y un ataque brutal contra todo el pueblo palestino de nuevo. Y es la población civil y las personas más vulnerables las que siempre pagan el precio.